Citlaly y Rodrigo son dos jóvenes estudiantes de la secundaria técnica número 150 que sufrían las inclemencias del clima en aulas de madera por lo que expresaron su felicidad y agradecimiento con el gobierno del estado tras la construcción de seis aulas de concreto en la secundaria técnica 150 de Morelia Era una experiencia muy diferente, la tierra, el frío y ahorita en estos salones pues ya más cómodos y pues aprendemos mejor Sí, porque se está apoyando a la educación, cosa que no se hacía entonces pues se me hace muy bueno y que nos apoyen El director del plantel, Martinero Trujillo Díaz, detalló las dificultades a las que se enfrentaban los alumnos al tomar clases en aulas de materiales rudimentarios Bueno, los apoyos que estamos recibiendo del gobierno son muy buenos esperemos que sigamos recibiendo esos apoyos El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, exhortó a los directivos de las escuelas de educación básica de Michoacán a no construir más aulas de palitos con el objeto de cerrar esta etapa de las escuelas en condiciones precarias Y ahí vamos, cada semana estoy entregando aulas con el programa Mi Aula Nueva, Mi Nueva Aula y si lo que tenemos contabilizado lo vamos a terminar para diciembre debemos de terminar con ese anuncio que hice el 15 de marzo con todo lo que teníamos contabilizado Orioles Conejo entregó seis aulas, un laboratorio, dos talleres, cerco perimetral y servicios sanitarios en la Escuela Secundaria Técnica Nº 150 con una inversión cercana a los 8 millones de pesos El mandatario estatal aseguró que estos servicios beneficiarán a más de 270 niños y a futuras generaciones